¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Buenas noches. Primero agradecer a la Asociación de Universidades del Perú por la invitación y, bueno, que permite que se pueda dar este ciclo de webinars. Vamos a comenzar entonces con este ciclo de webinars. Voy a compartir pantalla, que básicamente son las recomendaciones para la redacción académica. Este ciclo webinar consta de cuatro sesiones, digámoslo así, y la primera, que comienza el día de hoy, son apuntes gramaticales para la construcción sintáctica. Vamos a pasar entonces de frente a la construcción sintáctica. Es decir, vamos a ver la parte de la sintaxis de las oraciones. ¿Cómo están construidas? El primer requisito es que una idea siempre tenga que estar coherente, pero adicional a eso también tiene que estar en su construcción bien hecha. Para eso vamos a ver un poco la estructura de las oraciones, que digamos se vuelve la partícula inicial para luego poder construir los textos más complejos. Sabemos que es una oración, ¿no? Sabemos que es una oración, Carneiro la define como la expresión lingüística de una idea formada por un sujeto y un predicado. Sobre todo ahora vamos a ver las oraciones bimembres, que son las que constantemente realizamos y construimos en un texto. Un sujeto y un predicado que consta necesariamente de un verbo, un verbo que expresa una acción y opcionalmente de objetos y complementos. Es decir, tenemos esta estructura, el sujeto, el verbo, los objetos y los complementos. Tenemos, por ejemplo, la oración. Los participantes realizan actividad moderada los fines de semana. Ahí vemos una construcción sintáctica que obedece a un sujeto, un predicado, en el cual está el verbo como núcleo verbal, los objetos y los complementos. Ahora, este orden de las palabras, en la oración, en el español, puede tener muchas posibilidades. Pero generalmente hay un orden regular que permite que nosotros nos demos cuenta de que están bien construidas. Este orden regular obedece a sujeto, objeto, perdón, sujeto, verbo y objetos y adicionalmente los circunstanciales. Este orden regular, por ejemplo, en esta oración que tenemos, el gobierno decretó una amnistía tributaria para los jubilados la semana pasada. Entonces tenemos ahí el sujeto, que es el gobierno, decretó el verbo conjugado, una amnistía tributaria, que es el objeto directo, para los jubilados, que sería el objeto indirecto, y la semana pasada, que en este caso sería la circunstancia de tiempo. ¿Cuándo es que se realizó la acción de decretar? La semana pasada. Este es el orden regular que nosotros tenemos a la hora de construir nuestras oraciones. Sujeto, verbo, objetos y circunstanciales. Ahora, vamos a observar esta misma oración. El sujeto, el perdón, el gobierno decretó una amnistía tributaria para los jubilados la semana pasada. ¿Qué pasa? Si hago esto. La semana pasada, el gobierno decretó una amnistía tributaria para los jubilados. He alterado el orden regular de la oración. ¿Qué he hecho con la partícula con la cual terminamos en la primera oración? La semana pasada, que era la circunstancia, y la hemos pasado al inicio de la oración. Entonces, al hacer esto, ¿qué pasó con esta oración? ¿Será que es correcto? ¿Incorrecto? Vamos a ver. La semana pasada, el gobierno decretó una amnistía tributaria para los jubilados. Si se dan cuenta, en la parte inferior, tengo tres fórmulas. Estas fórmulas corresponden a cómo voy acomodando las partículas de una oración. Ya habíamos dicho que la regular obedece a sujeto, verbo, objetos y complementos. Pero acá vemos que ahí ofrecen varias fórmulas. En una, primero está el sujeto, coma, el complemento, coma, el verbo, más el objeto. En la segunda, está el complemento, los complementos, los circunstanciales, coma, el sujeto, más el verbo, más el objeto. Y en la tercera, encontramos el sujeto, más el verbo, más los complementos, los circunstanciales, y luego el objeto. Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que esta oración que acabamos de transformar o de alterar, a cuál corresponde o a qué estructura corresponde, correspondería, a qué fórmula correspondería, pues bien, corresponde a la segunda, ¿no? Nos damos cuenta que la semana pasada es el circunstancial y está al inicio de la oración. Luego sigue el sujeto, ojo, después del circunstancial, hemos puesto una coma. Luego sigue el sujeto, el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Qué pasa con esta oración? ¿Está mal hecha? Sin duda, no sigue el orden regular, sin embargo, no significa que está mal hecha, ¿no? Vamos a ver las siguientes oraciones. El gobierno, la semana pasada, decretó una amnistía tributaria para los jubilados. Es decir, seguimos cambiando o alterando el orden inicial de la primera oración. ¿Se acuerda? La primera oración era esta. El gobierno decretó una amnistía tributaria para los jubilados la semana pasada. Entonces, nosotros seguimos alterando. El gobierno, coma, le ponemos el circunstancial. La semana pasada decretó una amnistía tributaria para los jubilados. ¿Es posible? Tenemos el otro juego. El gobierno decretó la semana pasada una amnistía para los jubilados. Estamos cambiando ese circunstancial, ¿no? También estamos cambiando el verbo. Si se dan cuenta, acá estamos utilizando alguna de estas fórmulas. Vamos a relacionarnos con alguna de estas fórmulas. Entonces, el primero correspondería a la tercera fórmula, ¿no? Sujeto, coma, complemento, coma, verbo, más objeto. Y la siguiente sería, pues, sujeto, verbo, circunstancial, el objeto directo, más el objeto indirecto. Ahora, ¿qué sucede con estas oraciones? Significa que siguen realizándose de forma negativa o de forma errónea. Pues bien, si nos damos cuenta, todavía mantienen un sentido lógico. Y adicional a esto, también mantienen un orden sintáctico. A pesar de que ya no correspondería a la misma, a pesar de que ya no correspondería a la fórmula inicial o a la regular. De esto de acá, vamos a sacar algunas conclusiones. Y esas son las primeras conclusiones. Que la sintaxis del español es flexible. De ahí, que a la hora que nosotros hablamos, es que se para alterando, ¿no? Sin embargo, recordemos que estamos hablando ahora del registro escrito. Estamos hablando de la lengua escrita. Por lo tanto, si la sintaxis del español es flexible, a la hora de escribir, nosotros no debemos escapar, o en todo caso, de la precisión que debe tener el lenguaje escrito. También hay otra cosa, otra conclusión. Que el dominio de los signos de puntuación posibilita combinaciones con sentido y aceptables. Si se dan cuenta, nosotros hemos utilizado comas para poder hacer, para poder alterar esa fórmula o ese orden regular. Por ejemplo, en esta primera fórmula, nosotros para poder poner el circunstancial que estaba en la primera oración o en la oración regular que estaba al último, pues a la hora de pasarlo al final, le hemos puesto una coma. Luego, también, no todo es aceptable, ¿no? También nos damos cuenta que hay posibles combinaciones. Ahora, de esto también tenemos que sacar o tenemos que observar algo. En ninguna, el verbo se le da el último lugar. Eso funciona a nivel del habla. Cuando nosotros hablamos, lo estamos utilizando nosotros como usuarios, de forma coloquial, muy informal, de forma instantánea, podemos incluso utilizar el verbo al final de una oración, de un enunciado. Sin embargo, a la hora de escribir, no debemos utilizar el verbo al final de una construcción sintáctica, de una oración, de una idea. Entonces, tenemos que evitar el verbo al final de una oración. Además, también hay algo que también nos hemos podido dar cuenta. No van comas entre el sujeto y el verbo. Eso lo vamos a ver posteriormente. Un poquito para recordar esto que estamos viendo, ¿no? Pero no van comas para separar el sujeto y el verbo. A esta coma que nosotros podríamos estar utilizando para separar el sujeto y el verbo se le llama coma criminal, coma asesina, porque queda evidenciado de que su uso no es el correcto, porque mata, digamos, la forma como se va expresando a nivel escrito un enunciado o un orazo. Entonces, de esto podemos sacar entonces esas tres conclusiones. La coma también podría separar, algo que me había olvidado, tampoco no puede separar, no puede estar entre el verbo y el objeto. Si ustedes se dan cuenta, en el cuadrito que está abajo, en ningún momento la coma ha separado el verbo y el objeto. ¿Sí? Después del circunstancial he utilizado la coma y sigue el sujeto. Después del sujeto he utilizado la coma y sigue el circunstancial. Después del verbo coma, sigue el circunstancial coma, objeto. Entonces, este cuadrito les puede ayudar un poco a la construcción de oraciones. Ahora, vamos a ver esta oración. Un papel han desempeñado en el sorprendente crecimiento de Taiwán las mujeres. Si nosotros queremos entender el texto, o mejor dicho, la oración, para poder reconocer esta idea, tenemos que leerlo hasta dos o tres veces. Un papel han desempeñado en el sorprendente crecimiento de Taiwán las mujeres. ¿Eso qué significa? Que la idea no está totalmente clara. Y no está totalmente clara porque acá se ha abusado de la flexibilidad del español. Entonces, hemos combinado las partículas de esta oración, las hemos alterado, las hemos combinado como salga, ¿no? Pareciera que las hubiéramos metido, las partículas dentro de un bolsito, las hubiéramos alborotado y así han salido, ¿no? Entonces, acá se presenta un error. Y a veces en nuestras redacciones es donde se evidencian esos errores de construcción. A esos errores de construcción se le llaman solecismos. Entonces, ténganlo muy claro. Estos errores de construcción sintáctica se llaman solecismos. La idea básicamente de este webinar es poder reconocer un poquito los solecismos que utilizamos en nuestras estructuras sintácticas. Entonces, como bien dice acá, el solecismo es un error sintáctico que se evidencia en la estructura de la oración, ¿no? Respecto a la concordancia, composición y el régimen que se debe respetar según las normas asignadas por la gramática de una lengua. Entonces, si esta oración que hemos visto, un papel han desempeñado en el sorprendente crecimiento de Taiwán, las mujeres, punto, no está correctamente escrita, entonces, ¿cómo debería estar escrita? ¿Y de qué forma podríamos corregir esto? Para esto, y he puesto ahí un ojito, la palabra clave es el verbo conjugado. De ahí que el verbo conjugado o el verbo es una categoría gramatical compleja de estudiar y difícil también a la hora de construir nuestros textos. Tenemos que estar muy atentos a cómo se va desarrollando el verbo en nuestros pequeños párrafos. Entonces, si nosotros ponemos atención en el verbo, sobre todo en el verbo conjugado, nos vamos a poder dar cuenta de cómo están construidas nuestras oraciones y luego nuestros párrafos y luego nuestros textos en general. Entonces, de acá vamos a hablar de una estrategia que se llama la concordancia gramatical y en este caso específico de la concordancia verbal. ¿Y a qué se refiere esta concordancia verbal? Se refiere a la coincidencia en número y persona que existe o que debería existir entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? La concordancia verbal es eso, que tiene que haber una correspondencia entre el sujeto y el verbo. Así es como nos vamos a poder dar cuenta de que están bien construidas las oraciones. Vamos otra vez a observar la oración que anteriormente habíamos visto. Un papel han desempeñado en el sorprendente crecimiento de Taiwán las mujeres. Nosotros ponemos énfasis, miramos el verbo que es han desempeñado. ¿Correcto? Lo reconozco, ¿sí? Lo reconozco y me voy a poner a analizar este verbo. Es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto del verbo haber y del participio. Ahora, el verbo haber es un auxiliar en ese caso, se ha conjugado y el número es plural y su persona es tercera. Entonces, yo observo que al costado está un papel. Entonces, yo pienso que un papel y han desempeñado, un papel podría ser el sujeto y han desempeñado sería el verbo que acompaña a un papel. Solamente porque está a su costado, cuando en realidad no es así. Un papel sería, es una partícula nominal que está en singular. Por eso la diferencia con el verbo. Yo he puesto acá un signo de diferencia. Un papel no sería el sujeto. Si se dan cuenta, está en singular. Claro, está en tercera persona, pero no está en plural como lo está el verbo. Entonces, las mujeres han desempeñado un papel en el sorprendente crecimiento de Tehuá. En este caso, reconozco que las mujeres se vuelven la partícula de esta oración. Que me permite darme cuenta que está en correspondencia con el verbo han desempeñado. ¿Cierto? Entonces, las mujeres están en plural y en tercera persona. Básicamente, el sujeto y el verbo tienen que tener esa correspondencia en número y en persona. Nada más. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con estas tres oraciones, un poquito para poder analizarles. Han cambiado por los de sexo un gran número de revistas femeninas los temas típicamente femeninos. Entonces, acá tenemos que alterar el orden para poder reconocer. El sentido lógico y rápido, preciso de la oración. No podemos estar leyendo más de dos veces para poder reconocer, para saber qué es lo que nos ha querido decir. Entonces, dense cuenta que lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. ¿Sí? Ya identifiqué el verbo y me doy cuenta que es un verbo compuesto y que también está en singular. ¿Sí? Entonces, el sujeto al cual se debe haber, o el sujeto que debe estar haciendo esa acción debe estar en singular y debe estar en tercera persona. Entonces, esos dos requisitos cumplen para que pueda haber una concordancia. Acá ya tenemos la oración alterada y corregida. Hemos puesto un gran número de revistas femeninas han cambiado los temas típicamente femeninos por los de sexo. Entonces, el verbo que ha cambiado, que es un verbo compuesto, coincide en número, que es singular, y en persona, que es la tercera persona. Ojo, tengan mucho cuidado, porque es cierto, acá hay revistas y están en plural. Sin embargo, el núcleo de este sujeto es número y está en singular. Revistas femeninas o de revistas femeninas sería, en todo caso, un modificador indirecto, porque está subordinado por la preposición de. Entonces, acá el núcleo del sujeto está en singular. Perdónenme, acá ha habido un pequeño error. Ha cambiado. Acá está. Listo. Ahora sí. Un gran número de revistas femeninas ha cambiado los temas típicamente femeninos por los de sexo, ¿no? Bien. Vamos a ver la siguiente colaboración. Para construir un jardín botánico, se necesita el presupuesto asciende. Lo que yo quiero es que ustedes reconozcan el verbo. El verbo es asciende. Si se dan cuenta, acá ya nos puso el verbo al final. Y ya les había dicho anteriormente que el verbo al final no se recomienda cuando se escribe. ¿Sí? Evitarlo totalmente. Entonces, altero el orden y digo, el presupuesto para construir un jardín botánico asciende. Y lo incluyo antes para poder tener una oración correctamente escrita. Me doy cuenta que el sujeto es el presupuesto para construir un jardín botánico y que tiene una correspondencia en número y persona. El número singular y la persona es tercera. Y por último, tenemos esta oración. A partir de ciertos minerales como el magnesio y el potasio, tratamientos exitosos existen contra la depresión. Recuerden que yo tengo que observar automáticamente el verbo. El verbo va a ser la palabra clave para que yo pueda construir correctamente mis oraciones. Entonces, existen. Existen es el verbo y me estoy dando cuenta que ese verbo está en plural y está en tercera persona. Existen. No dice yo existen, tú existen, ellos existen, ellas existen. Entonces, existen tratamientos exitosos contra la depresión a partir de ciertos minerales como el magnesio y el potasio. Sí. En este caso, comienza con el verbo y termina con el sujeto. Ahora, el número es plural, ¿sí? Porque el núcleo del sujeto también está en plural. Tratamientos. Y la persona es tercera, ¿no? Ellos. Ahora vamos a ver un párrafo. Definitivamente en este párrafo hay errores. Dice, el confinamiento a raíz del COVID-19 alteraron de gran manera nuestros estilos de vida, sobre todo nuestra nutrición. En ese sentido, el presente estudio determinarán las posibles relaciones entre los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física durante el confinamiento en adolescentes de una institución educativa privada en el distrito de Villa María del Triunfo 2020. Para ello, instrumentos de recolección de datos como los cuestionarios utilizarán. Bien. ¿Qué solecimos encontramos? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo un párrafo de esta forma. Yo les recomiendo que hagamos lo siguiente. Para podernos darnos cuenta de cómo estamos construyendo. Y eso básicamente va a ser cada punto se determina una idea. Acá lo he separado en tres ideas. Tres oraciones. Y así se nos va a ser un poco más fácil poder observar al verbo. ¿Dónde está el verbo? ¿Con quién está correctamente concordado con el sujeto? Vamos a ver. Entonces, tenemos ahí en esa primera oración, el confinamiento a raíz del COVID-19 alteraron de gran manera nuestros estilos de vida, sobre todo nuestra nutrición. Vamos a identificar el verbo. El verbo es alteraron. En la siguiente, el verbo es determinará. Y en la siguiente, utilizará. Entonces, si nos vamos a dar cuenta de que el verbo, o mejor dicho, si vamos a aplicar la concordancia verbal, tenemos que darnos cuenta de que el verbo tiene que estar en el mismo número y en la misma persona. Vamos a ver en la primera oración, cuál sería el sujeto con el cual debe tener concordancia. El confinamiento a raíz del COVID-19. Ese sería el sujeto con el cual tiene concordancia. Entonces, ese sujeto está en singular. Entonces, el verbo alteraron está en singular. ¿Qué es el verbo? Cuidado, porque sí es cierto que lo que sigue después del verbo, de gran manera, nuestros estilos de vida, sobre todo, está en plural, no significa que el verbo tenga que estar en plural. Recuerden que con la palabra que tiene que tener concordancia es con el sujeto. Vamos a ver en la siguiente. En ese sentido, el presente estudio determinará las posibles relaciones. Ese verbo determinará. ¿Tiene concordancia con el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto sería el presente estudio. ¿No? El presente estudio. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, no tiene concordancia verbal. Está en plural y este está en singular. Sí tienen correspondencia de persona, pero no tienen correspondencia a nivel de número. Entonces, vamos con el siguiente. Utilizará. Para ello, instrumentos de recolección de datos, como los cuestionarios, utilizará. ¿Quién utilizará esos instrumentos de recolección de datos, como los cuestionarios? Estamos hablando de la investigación. Es cierto, acá no está el sujeto. Ojo, no está el sujeto. Pero eso no significa que no exista o que no tenga sujeto. Como que se sobreentiende que el sujeto, en todo caso, sería el estudio, el presente estudio o la investigación. Entonces, acá el error utilizará. ¿Quién? ¿Quién? El presente estudio. Pues bien, está en correspondencia de número y está en correspondencia de persona. Entonces, ¿cuál sería el error ahí? Bien. Acá vamos a ver entonces. La corrección sería la siguiente, ¿no? El verbo cambia de que habíamos puesto en plural, alteró. Ahora, en esta oración, en ese sentido, el presente estudio determinará las posibles relaciones. Y si ustedes se dan cuenta, también ha habido otro error. El otro error ha sido que yo he puesto coma para separar el sujeto y el verbo. Recuerden que esta coma, como la he llamado, coma asesino, puede estar separando sujeto y el verbo. Por favor, acuérdense de eso. No puede estar separando el sujeto y el verbo. Es una coma criminal. Entonces, a la hora de corregir, la omito, la saco. El presente estudio determinará y también cambió el verbo a un verbo en singular, ¿no? Determinará. ¿Y qué he hecho en la última parte? Para ello, utilizará. ¿Se acuerdan? El verbo en el anterior texto estaba terminando la oración. Ahora lo he puesto al inicio. Para ello, utilizará instrumentos de recolección de datos, como los cuestionarios. Bien. Ahora, vamos a pasar a algunas cuestiones sobre el verbo. El verbo es una categoría gramatical compleja. Por lo tanto, requiere un mayor estudio. En ese sentido, cuando nosotros vemos al verbo, tenemos que darnos cuenta de que es una categoría gramatical variable. que tiene accidentes gramaticales de número, de persona, de tiempo y de modo. Eso ya lo hemos estado observando anteriormente. Para poder ver la concordancia gramatical entre el sujeto y el verbo, hemos tenido que acordarnos de que tiene un número y que tiene una persona. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente oración. El confinamiento a raíz del COVID-19 alteró de gran manera nuestros estilos de vida y evidentemente tuvo y tiene un impacto sobre nuestra nutrición. ¿Cuáles son los verbos? Ya hemos visto un poquito, hemos estado reconociendo estos verbos. El verbo sería alteró, hubo, tiene. Esta es una oración compuesta. Tiene más de un verbo conjugado. Es una oración que está bien hecha, bien escrita, a nivel sintáctico. Y si se dan cuenta, hay una correspondencia entre los verbos y el sujeto. El verbo alteró, tuvo y tiene se corresponde en el número y persona con el sujeto. Confinamiento es el núcleo de ese sujeto y está en singular y en tercera persona. Pero vamos a ver este pequeño párrafo. El autor de la tesis refuta utilizando citas de otros autores. Por ello, argumentar requiere de lectura constante. No solo leer por leer. Una lectura contrastada con otras desarrollará el juicio crítico. ¿Cuáles son los verbos? Y acá empieza uno a dudar de cuáles son los verbos. Porque si es cierto, vamos a poder identificar los verbos seguramente conjugados. Refuta, requiere y desarrollará. Esos son los verbos conjugados en ese texto. Hay dos oraciones, o mejor dicho, hay tres oraciones. Hay una oración compuesta. Sin embargo, ¿Qué palabras parecen verbos, pero no lo son, en su función, digamos, más pura? Por ejemplo, tenemos la palabra utilizando. Tenemos la palabra argumentar, leer y contrastar. Entonces, ustedes me dirán, si no son verbos, ¿qué son? Pues bueno, son una forma no personal de los verbos. Utilizando, argumentar, contrastada, son formas no personales del verbo. ¿Y qué significa que sean formas no personales? ¿Y por qué he incluido esta partecita en este primer webinar? Justamente para poder reconocer, con que sea más limpio nuestra identificación de verbos conjugados a la hora que nosotros estamos elaborando, construyendo nuestros textos. Estas formas no personales, ¿a qué se refiere? Se refiere a que justamente no tienen accidentes gramaticales de tiempo, de persona y de número, como un verbo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si yo digo refuta, si yo lo someto a un tiempo, yo refuto, yo refuté, ¿no? Refuta está en presente, ¿cierto? El refuta está en tercera persona. Está en singular. Si yo veo el verbo desarrollará, está en un futuro, ¿sí? Está en tercera persona. Sin embargo, estas palabras como utilizando, argumentar y contrastada, leer, son formas no personales justamente porque no cambia. No cambian ni en tiempo, ni en número, ni en persona. Por eso son formas no personales. Y tienen o adquieren, o se desempeñan en dos funciones. Una función verbal, como acompañantes de verbos compuestos, o acompañantes en perifrasis verbales. Las perifrasis verbales son otro tema que es mucho más complejo también, ¿no? Pero acá les voy diciendo que estas formas no personales se utilizan, desempeñan funciones verbales acompañando a verbos compuestos o a perifrasis verbales, pero también tienen usos nominales. Ya sea como sustantivo, adverbio y adjetivo. Y acá las he clasificado, ¿no? Si se dan cuenta, he puesto estos colores porque cada una corresponde a esta clasificación. Tenemos los infinitivos. Los infinitivos son los que utilizamos, son simples de reconocer en el sentido de que sus terminaciones son ar, er, ir. Esas desinencias. Cuando el verbo no está conjugado, ¿no? Verbos terminados en ar, bailar, cantar. Verbos terminados en er, beber, ceder. Verbos terminados en ir, vivir, morir. Y tienen una función de sustantivo. Ahora, vamos con esta otra forma no personal del verbo. Y es el cual vamos a extendernos solamente un poquitito, porque también es bastante amplio, ¿no? El gerundio funciona como adverbio, ¿sí? Y si funciona como adverbio, solamente modifica al verbo, modifica al adjetivo y modifica al mismo adverbio. En este caso, sobre todo en los gerundios, van a modificar a los verbos. Y expresan una acción simultánea o inmediatamente anterior al verbo principal, ¿sí? Generalmente, la indicación cuando tú redactas un texto es evita los gerundios. Y la idea se trata de que reconozcas de que estás utilizando un gerundio y cuando no deberías utilizarlo, o mejor dicho, evitarlos para que no caigas en las confusiones. Se pueden evitar, evidentemente. Y ahora vamos a ver tres casos chiquititos para poder evitarnos. O en todo caso, de uso incorrecto. Y van a darse cuenta, ¿no? Ahora, el gerundio, se van a dar cuenta de que su terminación es ando yendo. Ando yendo. O también en palabras que terminan con construir construyendo, ¿no? Y finalmente, el participio, que funciona como adjetivo, y su terminación es ado o iro. También tiene ciertas formas irregulares, que las vamos a ver en un ratito. No todos los participios, la mayoría termina en ado o iro, pero vamos a ver que hay pequeños, pequeños, digamos, no excepciones, pero son palabras irregulares, ¿no? Vamos a ver algunos, vamos a hacer una especie de ejercicio chiquitito. Tenemos ahí los verbos conjugados, como escribí, imprime, fríe, bailemos, redactará. Todos esos verbos están siendo conjugados, son los que encontramos y que están modificados en tiempo, en número y en persona. Está en segunda persona, en pasado, imprime, él imprime, está en tercera persona, él o ella imprime, está en tercera persona, fríe, el fríe es en tercera persona, ¿bien? Estos son verbos que están conjugados. Ahora los vamos a transformar en infinitivos, en querundios y en participios. Si yo digo ¿cuál es el infinitivo de escribir? Rápidamente me voy a dar cuenta que es escribir. Recuerden que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Escribir. Si yo digo gerundio, ¿cuál sería el gerundio de escribir? Escribiendo. ¿No? Escribiendo. ¿Y cuál sería el participio de escribir? Escribido. Bien. Vamos a ver. Acá les he traído ya el cuadro resuelto. Y claro, el participio sería escrito. ¿No? Justo les he puesto algunos casos de algunos verbos que esos participios son irregulares. Y hay algunos que sí se admiten, que son admisibles. Por ejemplo, imprime, ¿no? Y en infinitivo imprimir, el gerundio sería imprimiendo y el participio sería impreso o imprimido. Hay aceptación por la red, por la red de cualquiera de los casos, ¿no? Fríe. Freír. Friendo. Frito o freído. Se aceptan los dos, ¿no? Bailemos, bailar, bailando, bailado, redactar, redactar, redactando, redactando. Bien. Pero ahora yo quiero que nos concentremos en los gerundios. Recordemos lo siguiente. Que el gerundio funciona como adverbio y dos, expresa una acción simultánea o inmediatamente anterior a la del verbo principal. Terminen ando y lleno. El problema con el gerundio es cuando no se utiliza de forma correcta. Y vamos a ver lo siguiente. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. Podemos darnos cuenta que la primera estrategia que hemos estado utilizando que es la concordancia gramatical, o sea, esta oración cumple con la concordancia gramatical. Es decir, el sujeto que es el autor o el autor que es el núcleo del sujeto, coincide o corresponde con el verbo conjugado que es analizó. ¿Cierto? Número, 100 personas. Entonces podemos decir que sintácticamente hasta ahí está bien. sin embargo, hay una palabra que no permite que esté al 100% bien construida la oración. ¿Qué pasa con encontrando? Encontrando es un gerundio. Ya me di cuenta, terminen ando. ¿Pero está correctamente utilizado? No. ¿Qué habíamos dicho del gerundio? Y ahora lo vamos a ver. Cuando se utiliza de forma incorrecta los gerundios, se cae en el gerundismo. ¿No? Cuando ya exceden el límite de lo lícito, de lo que debería ser. Entonces, ¿cuál sería la corrección de la oración anterior? El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías de los jóvenes y encontró que dicho impacto es negativo. A eso se refiere, por ejemplo, cuando te corrigen en el texto y te dicen evita los gerundios. ¿Qué haces? Haces una estrategia mucho más simple. ¿No? A la oración que es al enunciado que es encontrando que dicho impacto es negativo, lo que has hecho es utilizar una conjunción que es la I y encontrando vuelves a su forma original y lo conjugas y encontró que dicho impacto es negativo. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró que dicho impacto es negativo. Entonces, I es una forma de poder evitar el gerundismo. Vamos a ver algunos casos. nosotros sabemos que el gerundio expresa simultaneidad o anterioridad en relación con el verbo que modifica. El problema es cuando es utilizado para indicar consecuencia y posterioridad. Ese es el problema. Cuando no cumple lo de que sea simultáneo o anterior. entonces acá es cuando vamos con el no. No se debe usar para expresar acciones posteriores a la del verbo principal de la oración. Por ejemplo, tenemos esta oración. Se hirió muriendo dos horas después. Creo que está claro, hermano. Cuando estás utilizando te diste cuenta que el gerundio que es muriendo está expresando algo que es posterior a herirse. Es que no es simultáneo a herirse. Pasa un tiempo todavía después de herirte que te mueres. Entonces, corregimos y decimos se hirió y murió después de unas horas. Así es más simple en vez de estar complicándote con el con el gerundio. Entonces, acá tenemos el primer caso. No se debe usar para expresar acciones posteriores. Acá también tienes que darte cuenta del sentido de la oración. No es solamente colocar por colocar. Otros usos correctos, por ejemplo, sonreía mirando al niño, habiéndose despedido, salió. Son acciones que se dan o anteriores o de forma simultánea, cumpliéndose pues lo correcto o la función correcta del gerundio. Vamos a ver el siguiente caso. No debe usarse el gerundio en frases adjetivas como modificador de un sustantivo. Entonces, para evitar este uso incorrecto, se debe recordar que una de las funciones fundamentales del gerundio es adverbial, no es adjetivo. el adjetivo modifica los sustantivos, el adverbio en este caso, el gerundio no modifica a los sustantivos. Entonces, sin embargo, se han admitido dos gerundios, solamente hay dos gerundios que sí se pueden utilizar como adjetivos, en todo caso, hirviendo y ardiendo, porque son justamente acciones que se pueden dar de forma simultánea. Por ejemplo, hay una olla de agua hirviendo, ¿cierto? Acá, hirviendo, sería como una especie de adjetivo del agua, pero precisamente porque está indicando todavía algo que sigue pasando de forma simultánea, una casa ardiendo. En el resto de los casos en los que se utiliza el gerundio con la función de un adjetivo, se incurre en un error. Vamos a ver esta oración. Lima es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Teniendo, estoy poniendo como si fuese un adjetivo de habitantes, ¿no? Cuando recordamos que el gerundio no tiene esa función, la de modificar a un sustantivo. Entonces, teniendo expresión una función adjetiva debido a que modifica el sustantivo habitantes. Esto está incorrecto. Lo que yo debería decir es, Lima es una ciudad con un amplio número de habitantes que tienen dificultades. ¿A qué es lo que he hecho? He utilizado la partícula o el nexo que, el relativo que, y me ha permitido incluir tienen dificultades. Si se dan cuenta, este gerundio lo he modificado y he puesto tiene. Ha dejado de ser gerundio y ha vuelto a un verbo conjugado. Bien, vamos con el último caso del uso incorrecto del gerundio. Este gerundio modifica la parte que se toma o se para de un todo. Para evitar este error se recomienda modificar la redacción con el fin de suprimir el gerundio. Modificamos la oración. Igual es el sentido lógico de la oración semánticamente debe guardar el sentido. Varias profesoras dictan esa materia, siendo Ramírez una de ellas. Acá es un error. No puede ser una parte. Evitamos esto. Recuerden que no es un adjetivo y tengo dos opciones. Yo podría decir varias profesoras dictan esa materia una de las cuales es Ramírez. O también podría decir varias profesoras dictan esa materia entre las cuales entre las que está Ramírez. Si se dan cuenta el verbo siendo del verbo ser ¿no? lo he utilizado acá. O bueno, en este caso del verbo estar entre las que está Ramírez. Acá tenemos algunas oraciones que de repente podemos hacerlas como ejercicio final. el huracán llegó a la isla por la noche dejando a su paso numerosas víctimas. ¿Qué pasó en esta oración? Está siendo está correctamente utilizado el gerundio. el huracán llegó a la isla por la noche dejando a su paso numerosas víctimas. Se supone que si deja numerosas víctimas digamos como efecto de que ha llegado a la isla pues es un efecto evidentemente posterior. Por lo tanto nos encontramos otra vez frente a un caso donde se está utilizando de forma incorrecta el gerundio. Acá también un comunicado condenando la corrupción en la universidad. Acá me permiten hacer una especie de corrección porque esta no es una oración pero sí es un enunciado ¿no? ¿Qué sucede acá? Identifico el gerundio que es condenando y lo estoy utilizando como si fuese un adjetivo al lado del comunicado no puedo utilizar condenando pero lo que puedo utilizar o algo para poder simplificar y evitar el gerundio digo un comunicado que condena la corrupción en la universidad es decir evito el gerundio y lo vuelvo a una forma verbal conjugado han aumentado alarmantemente los casos de COVID-19 entre los y menos siendo los más afectados los hombres entre 25 y 40 años otra vez observamos la palabra siendo y ese siendo que es un gerundio está está mal utilizado no esto de poder admitir una parte es una característica de los adjetivos por lo tanto no podemos estar utilizándolo en esta forma recuerden que un gerundio cumple la función de un adverbo entonces evito ese siendo y que podría haber utilizado uno de los más afectados son los más afectados los más afectados son los hombres entre 25 y 40 años entonces utilizo el verbo ser en su conjugación existen numerosos países hispanohablantes estando Perú entre ellos acá podría haber utilizado identifico el gerundio que es estando entonces lo saco existen numerosos países hispanohablantes y el Perú y el Perú está entre ellos simplifico ¿no? y Perú está entre ellos bien entonces acá he puesto algunas referencias si quieren seguir consultando fuentes libros o probablemente en la misma web acá he puesto algunas referencias de libros PDFs que he utilizado también para este webinar entonces con esto finalizamos a la 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 ¡Suscríbete!